Despertar Vamos a platicar del despertar. Despierta, atrévete y transfórmate. Transformate para transformar tu mundo y tu entorno. Y de alguna manera a mí me parece que sería agradable transformarnos para dejar este mundo mejor de lo que lo hemos encontrado. Porque de repente nacer, vivir y morir y dejarlo igual está como del nabo, ¿no? Decimos en mi pueblo, en México. No, hagamos un despertar y hagamos un cambio en cada de las cosas que vivimos todos los días. Por eso este despertar empieza con una pregunta que me encantaría compartir con ustedes. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo puedo despertar si no me pregunto para empezar quién soy? Si yo les preguntara ahorita en este momento, ¿cómo es tu pareja? ¿Cómo es tu mejor amiga? ¿Cómo son tus hijos? ¿Cómo es tu compañero de trabajo? Estoy seguro que todos me lo escanearían. Taca, 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 taca. O sea, cualidades y defectos. Más defectos que cualidades muchas veces. Pero tenemos clarísimo cómo es el otro. Pero si nos preguntan, ¿y tú? ¿Y tú quién eres? Ups. Yo soy Melba, mexicana. Y soy una persona. Felizmente casada hace 38 años con Juan Gurrola. Con dos hermosos hijos, Juan Miguel y Melba. Muy originales, ¿no? Les dimos los mismos nombres que nosotros. Después estudié el asunto del karma y dije, oh my God, pero ya estaba hecho. Ellos han librado la situación del karma. Bueno, soy una persona muy feliz que a pesar de la adversidad que la vida me ha puesto, me ha permitido construir resiliencia en mi vida. Porque gracias a esas adversidades que la vida nos pone, nos hacemos cada vez más fuertes. Y gran parte de lo que vamos a platicar en este momento es precisamente, ¿qué es ser persona? Siete qué bonita frase. Si nos lleváramos esto solamente hoy, yo les diría y les garantizaría que su vida hoy puede cambiar. Es ser único, perfectible y digno. Consciente, responsable y libre. Porque a diferencia de todos los demás seres vivos, realiza sus acciones en forma inteligente y voluntaria. Y es él o la persona quien decide su propia actitud frente a cualquier circunstancia. Víctor Frank. Vamos a desmenuzarlo un poco. Ser único. ¿Están de acuerdo conmigo? Que somos únicos, que somos diferentes. Sí, levántame la mano que él esté de acuerdo conmigo. ¡Wow! Maravilloso. ¿Pero qué creen? Yo soy psicóloga. Y la mayoría de mis terapias tienen que ver... ¿Han oído aquella canción de Ricardo Arjona y Gaby Moreno que se llama ¿Fuiste tú? Sí, ¿verdad? Aquí también son fanáticos de Arjona. Bueno, cuando yo oí esa canción la primera vez casi caigo en cruz. Porque oí la frase por la cual la mayor cantidad de personas que llegan a mi consulta tienen problemas. Y la frase es, estoy entre lo que soy y lo que quieres que sea. Entonces, de repente, se nos olvida que somos únicos. Porque pretendemos que el otro sea como nosotros. Y gastamos la energía y el tiempo en nuestra vida queriendo cambiar al otro sin vernos a nosotros. Me toca trabajar con mucha gente de repente en las empresas, convivo con ellas y me ha sucedido que almuerzo con ellos durante una semana y cuando yo voy acercándome al almuerzo, todos los días, por Dios, se los juro, el tema es el mismo. Parece religión, filosofía, no sé qué decirles. Pero siempre, siempre están hablando del otro, del que no vino, ¿cierto o no? Entonces yo digo, a ver chicos y chicas del coro, hoy tengo una oferta maravillosa, hoy se venden espejitos. Cópenme un espejito, dos por uno, aprovechenla. Espejito, espejito. ¿Acaso yo sería perfecta? Porque me encantaría que alguien me explicara cómo puedo pasar gran parte de mi vida juzgando al otro desde mi propia imperfección. Hello, ¿cómo le hago? ¿O hay alguien aquí que sea perfecto y yo me estoy equivocando de público? Somos imperfectos y somos únicos y somos diferentes. Si en lugar de pasar el tiempo juzgando al otro, criticando al otro desde mi imperfección, no se les olvide eso. Cada vez que hayan abierto la boca, remember, no puedo hablar mal desde mi imperfección. Si en lugar de eso construyéramos en el otro, viéramos sus cualidades, validáramos ese ser único que es, esa parte irrepetible que tenemos cada uno de nosotros, que nos hace diferentes, yo les garantizo que el mundo sería distinto. Porque tenemos que entender que somos dignos. Nacimos con dos ojos, una nariz, una boca, dos riñones, dos pulmones, un corazón, dos piernas, dos brazos y una dignidad intrínseca. Ya venía en el paquete. Una dignidad, una dignidad de la cual somos responsables. Ni una más. ¿Están de acuerdo con la campaña? Ni una más. Ni una más historia de violencia. Ni una más historia de violación. Tenemos que pelear por nuestra dignidad, hombres y mujeres. Tenemos que aprender a poner límites en nuestra vida. A saber decir no cuando tengo que decir no. Y también soy responsable de respetar la dignidad del otro. Yo no tengo derecho a atropellar al otro. Solo porque yo creo que tengo la verdad absoluta. Sorpresa. Nadie tiene la verdad absoluta. Cada quien tiene su verdad desde su educación, su contexto, su forma en que fue a la escuela y en que fue educado. Pero todos creemos que tenemos la verdad. Y en lugar de comunicarnos y vincularnos con el otro, no. Tenemos que imponerle nuestra verdad. Es más, todo lo que les diga yo hoy, cuestionéselo. Piensen. Einstein decía, una vida sin reflexión no vale la pena vivirse. Reflexionemos y defendamos esa dignidad. Esa dignidad que me permite mejorarme. Ser un poco mejor cada día y buscar la mejor versión de mí mismo. El problema es que, ¿quiénes son papás aquí? La mayoría. ¿Qué hacemos inconscientemente y sin ninguna mala intención? Vamos comparando de repente a nuestros hijos con el hermano, con el primo, con nosotros mismos. Porque no eres como yo a tu edad. Yo ya me tenía una familia. Porque no vivo en tu generación y vivo en tu contexto. Porque no te bajas tú, adulto, y ves un poquito mi generación y mi contexto. Podemos ser mejores cada día. Y como papás, como líderes de empresa, tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestra gente. Hacer esa mejor versión. Ser perfectibles. Pero, ¿qué tal cuando te dicen, así soy yo, mi reina, yo flores no doy? ¿Qué tal? O te dice la mujer, papito, yo cocinar nada. Te plancho la camisa, pero yo... Así soy, así me conociste. No, chicos, no, chicas, no se puede. No somos. El ser humano es el único ser viviente que es consciente de su evolución. Si se preguntaran ahorita si son los mismos de hace 10 años, les garantizo que no. Algo ha cambiado. Que hace 5 años, pues tampoco, algo ha cambiado. Y Dios quiera que después de esta tarde cambie muchas cosas en su vida. Somos seres en evolución, en constante cambio, en constante aprendizaje. Somos perfectibles, pero no perfectos. Mejorables, reformables. ¿Conscientes? Bueno, no siempre, ¿verdad? Quizás de repente vas al supermercado y la señora se paró a la mitad del pasillo para ver el producto que está acá, sin darse cuenta que tiene una cola atrás que quiere pasar. Pero no es consciente ni de su ser, ni de su entorno. ¿Qué tan conscientes somos del efecto mariposa? Efecto mariposa, ¿sí lo comprendemos? Una mariposa letea hoy en Los Ángeles y tres días después hay un tifón en Japón. Metafóricamente quiere decir todo lo que haces en tu vida afecta al otro. Nadie es dueño de su vida. Todo lo que hacemos le afecta primero a mi vida y al otro. ¿Qué tan consciente soy de esa afectación? ¿Qué tan consciente moralmente soy para decidir y elegir en la libertad que me dieron? Lo mejor para mí y para los míos. Responsable viene de la palabra responder. Es decir, la vida no es la que me debe respuestas. Oh, Diosito, ¿por qué a mí otra vez me tocó lo mismo? No, nadie ha ido a este mundo a jugar a víctima, eso se los prometo. Es agradable a veces ser nueva de víctima porque ganamos muchas cosas. Pero no se vale. Todos tenemos todas estas fortalezas para salir adelante. Y responsabilidad significa responder a esa libertad, a ese libre albedrío que me dieron al nacer, en donde yo cada medio segundo que respiro, elijo y ha sido lo mejor para mí y para los míos. Hoy cada uno de ustedes está en el lugar que decidió ayer. Cuidado con lo que decidan ahorita porque ahí van a estar mañana. Y tenemos que responder ante ello. Culpar a mi pasado, culpar a mi genética, culpar a las circunstancias, hombre, pues es fácil, ¿no? Pero no es cierto. Cada uno de nosotros somos libres para elegir con qué actitud vamos a hacerle frente a la vida. No soy ni mis circunstancias, ni soy mi genética. Soy solamente las decisiones que libre y responsablemente tomo todos los días. ¿De por qué? Porque somos inteligentes. Y la inteligencia, amigos, se nos dio, y amigas, se nos dio únicamente para saber discernir entre lo verdadero y lo falso. Yo no digo mentira. Verdadero y falso. Hay muchas cosas que siempre han sido, pero cuidado, no necesariamente porque siempre hayan sido, sean las correctas. Cuando haces un pastel, ¿qué dice la receta que hagas con la harina? Cernirla. De ahí viene la palabra discernir. ¿Qué quiere decir cernir? Filtrar, colar, limpiar. Yo les invito que esta noche hagan el primer buceo a su conciencia, a su mente y a sus creencias. ¿Qué creencias? ¿Qué creencias que han vivido hasta ahora les han servido para ser mejores personas? Para ser la mejor versión de ustedes mismos. ¿Y cuáles no les han servido? Porque ahí es donde viene la voluntad. La gente me dice, bueno, pero todo suena muy bonito. ¿Y ahora cómo le hago? Muévale. Muévale nomás un piecito. Dele la voluntad. Actúele. Y transforma tu vida. Cada medio segundo que respiras, tienes la libertad de volver a elegir. Lo que no se vale es quedarte por conformidad en un lugar donde no eres feliz. Venimos al mundo a ser felices, no a ser perfectas. Y la mujer vive como queriendo alcanzar esta perfección. No, 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 chicas. Hay que ser felices. Hay que sentirnos realizadas. Hay que dejar de ser soilas. Decidimos salir al mundo de la proveeduría y compartirlo con el hombre. Hombres y mujeres estamos en este mundo para complementarnos. Somos diferentes. Es evidente que somos diferentes. Y eso nos permite complementarnos. Yo no puedo competir con los hombres. No me interesa competir con ellos. Me interesa complementarme. Si yo te digo, ¿qué es más rico? ¿La naranja o la manzana? Pues quién sabe, ¿no? Cada quien tendrá su gusto. No se vale con hacer dos cosas diferentes que compitan. Por eso te digo, dentro de estas dos manzanas, ¿cuál crees que sea la mejor? Me podrás decir, esta se ve más madura, esta se ve más roja, esta se ve más fresca. Hombres y mujeres no compiten. Se complementan. Se complementan para vivir una vida digna, consciente y responsable. Y para poder decidir a cada momento con qué actitud vas a vivir tu vida. Hay cosas, amigas, que se pueden cambiar y hay cosas que no se pueden cambiar. Es decir, hay cosas que están bajo mi control y cosas que no están. Si yo pierdo mi trabajo hoy, ¿no? Porque no les gustó la charla. Pues yo mañana me levanto y busco otro. O puedo jugar el bravo a víctima y decir, ¡ay, otra vez a mí, qué desgracia! Pero si yo pierdo un ser querido, o yo pierdo una pierna en un accidente, ni puedo revivir al muerto, ni me puedo pegar la pierna. Pero recuerden esto siempre. Siempre van a ser libres para decidir con qué actitud van a vivir su vida. Esa es su decisión. Esa es su elección. Y ese es el maravilloso libro alberdrío que nos regalaron al nacer. Junto con esta dignidad que nos hacen merecedores de esa vida digna, plena y satisfactoria. Di sí a la vida. A pesar de todo lo que te esté pasando. A pesar de lo que no tengas y de lo que no eres. Pasamos mucho tiempo pensando en lo que no soy y lo que no tengo sin reconocer cada mañana quién soy y qué tengo. Cada mañana cuando me levanto, lo primero que hago es agradecerle a Dios la oportunidad que me da para ser una mejor persona. Y en la noche vuelvo a agradecer y digo gracias por la oportunidad que me diste. Porque es imposible vivir un día igual que otro. Una semana igual que otra. Un mes igual que otro. Un año igual que otro. Después de 10 años y volteas la vista atrás te vas a querer tirar por el balcón. Todos los días tienes la oportunidad de hacer algo. Y la segunda pregunta que me hago antes de dormir es ¿qué hice hoy que me acercara a mi sueño? Porque si tú no haces algo todos los días que te acerque al sueño de la plenitud. Y no lo de ser el gerente de la gran empresa ni de viajar al mundo. ¿Qué hice hoy para acercarme a las personas que no me caen bien? Ah, pues que venga y me busque. No. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice hoy para llevarme mejor con mis hijos? ¿Para llevarme mejor con mi familia? ¿Para tener una mejor relación con mi marido? Siempre esperamos que el otro sea el que actúe. Y no, no amigas. Cada una de nosotros somos responsables de nuestro propio sentido y de nuestra propia vida. Dale a tu vida un propósito. Dale a tu vida un sentido. Y dile sí a la vida a pesar de. Sé feliz. No busques ser la perfección. Sé la mejor versión de ti mismo. No pases comparándote con el otro. No pases cubriendo expectativas del otro. Recuerden esto. Nadie vino a este mundo a cubrir las expectativas del otro. Yo no vine a cubrir las expectativas de nadie. Y el otro no está para cubrir mis expectativas. Es que yo esperaba que me dijeras. Es que yo esperaba que hicieras. Mira, hay iPad, hay iPod, hay iPhone. Sé que tanta tarugada, pero todavía no hay una bolita mágica que me permita adivinarle al otro. Y todos estamos esperando que el otro me adivine y que sepa qué quiero yo. No lo hagamos más. Hagámonos responsables de nosotros mismos. ¿Quieres algo? Pídelo. Chicas, ¿quieren flores? Díganle a Marino, mi amor, quiero flores. El domingo, tráeme flores. Díganle el color rojas, porque si les traen amarillas, no les quiero decir. En la mente del hombre no hay flores, se los prometo. No existen. Y no tienen por qué existir. Está bien. O acaso en la mente de las mujeres hay amortiguador, bujías, fútbol. No, cada quien somos lo que somos. Y tenemos que ser lo suficientemente responsables para aprender a vivir en armonía desde la mejor versión de cada uno de nosotros. Gandhi decía, yo soy mi mensaje. Busca la coherencia en tu vida. Que tu identidad, que tu personalidad sea auténtica y coherente. Pensamiento, palabra y obra, que vayan de la mano. Reflexiona cada día. ¿Y tú quién eres? Solamente así vas a poder trascender y dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste. Muchísimas gracias. 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 Gracias.